Bueno, estoy con Meg, Nacho. Nos quedamos con ganas de más el otro día. Es verdad, es verdad. ¿Cómo te va? Te dimos duro el otro día, hay que seguir. ¿Qué onda, nena? Bien, todo es contabular. Hoy estoy medio averiado. Vamos a hacer algo. Estoy disminuido en mi calidad física. Esa onda que tiraste fue todo, todo. Estoy repasando la lección de la clase pasada. Ah, muy bien, tiró las cartas, ¿pero se acuerda? Está excelente. Hoy vamos a hacer algo que se van a sentir en su salsa. Porque vamos a tirar unos pasitos de cocina con ritmo. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve, Santi? Insisto, esto es para bailar en cualquier situación de fiesta y en donde no querramos pasar para plato. Tenemos dos o tres pasitos que nos van a servir para todo. Para todo. Esto, yo te digo que cuando rompas un huevo, acá vas a poder tirar el huevo con onda, ¿viste? Vas a hacer como rompes el huevo, pero con mucho swing. Ahí va, ahí va. ¿Tú ves? A ver, de vuelta. A ver, vos como... Ah, me encantó. Me encantó. Me estás soltando, hijo. Es como un chá. Claro, salí volando. Dale. Bueno, esto arranca así. ¿Vieron que para aprenderte las tablas y todo eso tenías como una regla de memoria? Sí. Bueno, acá la regla de memoria es que te tenés que aprender el cantito. Para poder entender la coria tenés que aprender del cantito. Ok. ¿Estamos? Ok. Esto arranca así. ¿Qué es lo primero que hacés cuando llegás a la cocina? Vas a... Prender la hornalla. Exacto. ¿Cómo la vas a aprender? A ver, a ver, prendo. A ver cómo se hace un prendo con caderita. Prendo. Divino. A ver, prendo. 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 Eso. Prendo. Y ahora vas a... Tenés la sal y la pimienta. Vas a condimentar, pero... A ver, al otro lado. Pero soltás la hornalla. Soltás la hornalla. Ah, la hornalla ya está. La hornalla ya está. Es que a mí le tenés que dar duro, ¿viste? Le tenés que dar un rato. Claro, le tenés que dar un rato. Prendo, condimento. A ver. Prendo, condimento. A ver. Prendo, condimento. Otra más. Prendo, condimento. Y mira ahora. Vas a cortar en Juliana, se dice. Porque yo en la cocina sé lo que ustedes saben de baile, chicos. Juliana. Juliana, perfecto. Va a ser chac, 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 tiro. Espera que se te cayó el mío, pa. Vamos a hacer así. Chac, 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 tiro. A ver. Espera que yo te hago así. Te corto en Juliana así. Me cortaré sin los pies vos. A ver. Chac, 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 tiro. Una más. Chac, 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 tiro. Pero el tiro quiero un... Ay, a ver ese. Ah. Con banda, con estilo. Me siento, a ver. Ay, esa cara. Con carita quiero, a ver. Entonces va. Y corto, corto, tiro. Se te quema la comida. Tenés que meterle gas. Es rapidito. Corto, 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 tiro. A ver. Corto, corto, corto. Este lo tenían de la cabeza, ¿acuerdan? Sí, por eso, así quedé después. Pues vamos, vamos, vamos. Y corto, 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 tiro. Unimos todos. Sí. ¿Cómo empezaba? Con la primera brunalla. Y después? Eh, sal. Eh, condimentando. Y después corto. ¿Vamos? Vale. Y prendo, condimento. Corto, corto, tiro. Corto, 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 tiro. Esa es la memoria. Yo pensé que había mucho, que eran dos de cada una. Quedan dos todavía. Quedan dos. Pensé que eran, prendo, condimento, prendo, condimento. ¿Una más? Yo pensé que era prendo, condimento, prendo, condimento. Pero que se repetía. Una sola, una sola. Es una sola. Una más, una más. Una sola vuelta, dale. Sí, sí, sí. Y va. Prendo, condimento. Corto, corto, tiro. Corto, 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 tiro. Ahora. Sí. Algo que sé hacer muy bien yo con mi marido, chicos. Bien. No es lo que piensan. Romper los huevos. Vamos a romper los huevos. Vamos a ponerle. ¿Estamos? Agarrá los huevos. Sí. Pero con onda quiero que los rompas. Mirá. Rompo, rompo. Eh, rompo. Rompo. Ya. Ya. El que practicaste. Va. Eh. Rompo, rompo. Ya. ¿Cómo hace el huevo cuando se rompe? Qué ruido. Cuando se rompe. Y cal. Eso, no. El pollito. El pollito. El pollito. Ahí va. Quiero que cada uno ponga la cara del pollito y la cara del rojo. Hombre, dale. Sí. Sí. Va y va. Rompo, rompo. Divino. Último. Sí. ¿Te acuerdas el fundamental del otro día del meneo? Sí. A ver, vamos a practicar el meneo. Vamos a ver, Santi. Meneo. Más abajo, más abajo, vamos. Más rápido, a ver. Rapito, 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 rapito. Sí, un poquito de grano. A ver, Nacho. Uh. A ver, de espalda, quiero ver de atrás cómo sale. Vamos, vamos. Rapito, va. Uh. Che. De una clase a otra mejoraron un montón. No sé. Nosotros nos encerramos y concentramos, fuimos al predio que la AFA. No salimos de este cuarto, sino salimos a menear. Al predio que la AFA posee en E6 y nos pusimos a menear. Este va con el vato. Bate que bate que bate chocolate. Bate que bate que bate chocolate. A ver. Bate que bate que bate chocolate. Y termina brindando, chicos. Vamos a brindar con la copa de champagne. Sí. Chin, chin. Hey, chin, chin. Pero quiero que le metan toda la onda, ¿eh? Chin, chin. Ok. ¿Se acuerdan todo? Sí. ¿Cómo arranca? Dos vueltas o una vuelta. Una sola de cada uno. Dale, listo. Una sola de cada uno. Dale. Sí. Una vez hasta con música, ¿eh? Sí. Se, y va. Prendo, condimento. Corto, corto, tiro. Corto, 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 tiro. Rompo, rompo el huevo. Bato, bato, bato. Gli, gli. Vamos con música. Me perdí. Me perdí en un momento. Se brinda con la misma mano. Poneme el tema. Se brinda con la misma mano. Me perdí después del huevo. Es con el efecto de la música. Escuchá, pero se brinda con la misma mano. Se brinda con la misma mano, pero siempre con mucha onda. Brindas allá y allá. Ok, vamos de vuelta. Vamos de cero. Una más, entera, del principio. ¿Estamos listos? Viene, viene, viene. Prendo, condimento, corto. Pará, pará, pará. Quiero que ahora en la cocina siempre se manden un bate que bate chocolate. ¿Puedo pedir eso? Batiendo chocolate incluso. Batiendo chocolate. Batiendo chocolate incluso. Bueno, estamos, pero arrancamos. Primero vamos a la tanda. Ya habiendo tenido.